Ajá, que os coberá compadre Muy buenos días, amigas y amigos Bienvenidos al Kiosco Verás Hoy domingo 13 de enero Este es el primer programa de 2019 Feliz año, un venturoso año nuevo para todas y todos Y bueno, cerrando una semana intensa El no político, el no geográfico, el no territorial Las aguas agitadas en Venezuela y en el mundo El presidente Nicolás Maduro señalaba que Una simple transmisión de mando La juramentación de un nuevo presidente Provocó una especie de guerra mundial Contra la República Bolivariana de Venezuela De todo eso vamos a conversar hoy Tendremos en el segundo cemento un invitado muy especial El coronel Francisco Torrialba Especialista y estudioso, mejor dicho De nuestros problemas fronterizos Sobre todo de lo que está hoy en el tapete Que es el diferendo con la República Corporativa de Guyana Por el territorio venezolano del Ezequiel Hoy tenemos la prensa de hoy Precisamente el titular de últimas noticias Tiene que ver con la rectificación Que hicieron aquellos países Del grupo de Lima o del cartel de Lima Que en un documento insólito Político Sobre la situación interna de Venezuela Introdujeron un numeral 9 En el que se pronuncian Sobre el Ezequiel venezolano Y se parcializa, mejor dicho Con Guyana Estos países han venido rectificando Luego que el presidente Nicolás Maduro Le diese un ultimátum Le diese 48 horas Por haberse inmiscuido En un problema entre dos Estados soberanos Guyana y Venezuela Y un problema pues que Que está actualmente Como dice Walter Martín En pleno desarrollo Pero sobre eso hablaremos En el segundo cemento La noticia de esta semana Fue la juramentación De Nicolás Maduro Para el nuevo periodo presidencial Electo En las elecciones del 20 de mayo Con la participación De sectores de oposición Y con la presencia En nuestro país De observadores internacionales Un proceso sometido A cuantas auditorías Se solicitaron Vamos a ver Las palabras Del presidente Nicolás Maduro Cuando se juramentó En el Tribunal Supremo de Justicia Ante el pueblo de Venezuela Juro A nombre del pueblo de Venezuela Juro Por el legado De nuestros antepasados Y el gran cacique Huequepuro Juro por el negro primero Y nuestros pueblos Afrodescendientes Juro por el libertador Simón Bolívar Y los ejércitos libertadores De nuestra América Juro por el legado De nuestro amado Comandante Hugo Chávez Juro Con los niños Y niñas de Venezuela Y el futuro Que no daré descanso A mi brazo Ni reposo a mi alma Y que cumpliré Y haré cumplir Todos los postulados Y mandatos De la Constitución De la República Bolivariana de Venezuela Para procurar Defender la independencia Y la integridad Absoluta de la patria Procurar Llevar a la prosperidad Social y económica A nuestro pueblo Y construir el socialismo Del siglo XXI Como fue el mandato De nuestro comandante Chávez Lo juro Por nuestra patria Lo juro Por nuestro pueblo Ciudadano presidente Del Tribunal Supremo De Justicia Lo juro Por Dios Todopoderoso Y lo juro Por mi vida Así lo cumpliré Allí el juramento Del presidente Relecto Nicolás Maduro Y por supuesto Todas Las reacciones Que ha habido En En el mundo En esa duramentación Estuvieron presente Delegaciones De más De 90 Países Aquí hay una campaña Internacional Y nacional De los medios privados Pues de que Venezuela Está aislada Ayer nada más El presidente Estuvo reunido Con las representaciones En nuestro país De altos representantes De las Naciones Unidas De la organización De Naciones Unidas La ONU Inmediatamente Que El presidente Se juramenta Declaró Que trabajaría Con el gobierno De Venezuela Y ese gobierno Pues Lo preside Nicolás Maduro Lo de Mazón Esas ficciones En que ha venido Cayendo la oposición Venezolana Desde el año 2002 Cuando Intentó derrocar Al comandante Chávez Y que desde entonces Ha venido De tropiezo En tropiezo Y cada decisión Es peor que la La anterior A veces uno cree Que la oposición Ya no se superará más En cuanto A errores Errores costosísimos Las guarimbas De 2017 Provocaron la muerte Y el luto De centenares De venezolanos Cuando uno cree Que ese es el límite Entonces dan un salto Yo no voy a decir Cualitativo Por lo contrario En esa escalada De errores Que a veces uno Ni se los explica Como están sumidos hoy Donde tienen A alguien Que es presidente Que no es presidente Que lo nombran Que no lo nombra Que lo quitan Que lo ponen Peor que De Calmonestanga Quiero rectificar Dije que nuestro invitado En el segundo cemento Es el coronel Francisco Torreal Pompeyo Torreal Coronel Bolivariano Y lo de Francisco Torreal Es que a veces Realmente uno Tiene los nombres De algunos compatriotas Con los que han conversado Recientemente Pompeyo Torreal Es el coronel Que va a estar Con nosotros En este programa A raíz de De la juramentación Del presidente Pues Ha habido Reacciones Realmente Muy lamentables De lado y lado Venezuela Ha tenido el respaldo De los movimientos Sociales De todo el mundo Y allí En la juramentación Del presidente Está Presente El secretario general De la organización De países Exportadores De petróleo OPEC Estaban presentes La representación De China De la unión Perdón De Rusia De la unión De república Socialista Soviética Eso le pasa a uno Por Ñangara De Rusia El presidente Unasur En la persona De El secretario general De la Unasur En la persona De Evo Morales Venezuela Actualmente Tiene la responsabilidad De La presidencia De El movimiento De países No alineados También el presidente De la CELAC Es decir Una representación De África Asia América Latina En La juramentación Del presidente Nicolás Maduro Tiene un enredo Por ahí anda circulando Un audio De una De una Ex magistrada De la derecha Donde le dice A los opositores Que andan Enloquecidos Que tengan mucho cuidado Porque La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Solo contempla O tipifica En cuanto a vacante Absoluta De la presidencia Tres situaciones La muerte Nicolás está vivo La renuncia El presidente No ha renunciado Como lo hizo Chávez En el 2002 A pesar de que Le inventaron Una renuncia Y la discapacidad Mental Lo que también Le quisieron aplicar Al presidente Chávez Lo que se llamaron Insania mental Ninguna de esas Tres cosas Ocurre en este escenario De manera que No hay vacante Absoluta Y si no hay vacante En la presidencia Como es que ellos Están empeñados En designar A un presidente Peor aún Ni siquiera Es una decisión Que tome una derecha Venezolana Una oposición Venezolana La propia magistrada Dice Que tiene la buena noticia De que Estados Unidos Y Brasil Estarían dispuestos Pues A instalar Ese gobierno En Brasil Un gobierno En el exilio O sea No es Esta oposición La que va a instalar Un gobierno Sino que se lo van a instalar Estados Unidos Y Brasil El señor Bolsonaro El señor Trump En Brasil Y eso es lo que ha llevado A una oposición Pues Como dice La canción Del timbo Al tambo Pero Así como ocurren Esas locuras Por un lado De igual manera Llegan al país De sectores Internos Y externos La solidaridad De los movimientos sociales Yo tengo aquí La declaración Del sindicato De trabajadores Y trabajadoras Del poder legislativo Nacional Estos son Los trabajadores De la asamblea nacional En desacato Esa asamblea Que preside Ahora El señor Guaidó Aquí está el sindicato De esta asamblea Me mandó Este documento De tres páginas Quisiera leerlo Pero se me iría el programa Pero en concreto Es la expresión De reconocimiento Y de apoyo Del sindicato De la asamblea nacional Al presidente Nicolás Maduro Y así mismo Desde Puerto Rico Jesús Sevillano Nuestro cónsul allá Nos hace llegar La declaración De la red de solidaridad Con Venezuela En Puerto Rico En ocasión De la toma de posición Del presidente Nicolás Maduro Con estos mensajes Solidarios Hacemos una pausa Y ya regresamos Con el coronel Pompeyo Torrialba Al Kiosco Verás Seguimos En el Kiosco Verás Aquí nos acompaña El coronel Pompeyo Torrialba El coronel Bienvenido Al Kiosco Verás Está usted en su casa A ver Muchas gracias Vamos a ver Primero Un artículo Que escribimos En el diario Últimas Noticias Este viernes Como un kiosco editorial Para a partir de allí Conversar con El coronel Torrialba El artículo se titula Si nos liman Esequivo Porque el cartel de Lima Eso es lo que quiere Vamos a ver el editorial Y luego conversamos Con el coronel Torrialba El cartel de Lima Metió sus narices En el Esequivo Donde nace El sol de Venezuela Justo cuando la transnacional Exxon Zampó las suyas En nuestro mar territorial La oposición No dijo Esta jeta mía Y los medios De la derecha Aplaudieron Y desplegaron El ominoso Comunicado Ingerencista Con efecto retardado La asamblea nacional En desacato Aprobó Un acuerdo Tibio Y llorón En el que exhorta A los países Amigos Del grupo De Lima Amigos Los que te quieren Limar el territorio Los firmantes Del Exabrupto Escupen Para arriba Por tener Casi todos Problemas Fronterizos Entre sí Chile y Argentina Sangran por sus fronteras Hasta más allá De Tierra del Fuego Perú y Ecuador No han resuelto Su Diferendo Ni con las armas Colombia Se ha peleado Con todos sus vecinos Y más allá Con Nicaragua Por la isla San Andrés Guatemala Al igual que Venezuela Sufrió el despojo Británico Que hoy Discute Con Bélice Chile y Perú Le mordieron Sumar a Bolivia Etcétera Con puntos suspensivos Con el precedente Del cartel de Lima Mañana cualquier grupo Circunstancial De gobierno Se arrogará El derecho De decidir Sobre Diferendos De naciones Soberanas Pero más que Entregar El esequivo A Exxon Y Guyana En este orden Ese cartel Mira a Venezuela Como un botín A repartirse Después del asalto El ecocida Ultraderecha De Brasil Se anexará A la Amazonía Venezolana Guyana Pretende Llegar a donde Lo hicieron Los barcos De la Exxon La oligarquía Colombiana Coronaría Su vieja Obsesión Sobre el Golfo De Venezuela Estados Unidos Se quedará Con la faja Del orinoco Que ya le ofertaron Voceros De la derecha Nacional El primer paso Lo dieron Con el apoyo Del cartel De Lima A la incursión Del buque De la Exxon Autorizado Ilegalmente Por Guyana La respuesta De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Les puso Un parado En el sitio Y nuestra Cancillería Colocó los puntos Sobre el Esequibo La oposición Agradeció El comunicado Del cartel En cuyo Numeral 9 Se condena Al país Agredido Venezuela Aquí No caben Mediatintas Nadie Que permita Limar el Esequibo Merece gobernar A este país Y todos Aquellos Que dejen Limar La soberanía De la patria Tienen Un solo Nombre Póngala usted Producciones Kiosco Verás Presentó Si nos Liman El Esequibo Earle Herrera Muy bien Esa es la situación Hoy Los medios De comunicación Los medios Privados De Venezuela Casi todos Casi todos Omiten La información Que debería Encabezar La noticia Por tratarse Del territorio Venezolano De la soberanía De la patria Pues no lo hacen Pues no lo hacen Destaca Otra tontería Vamos a llamarlo así Sin embargo Aquí tenemos La noticia En el diario Últimas noticias Destaca En su primera página Rectificaron Rectificaron De 12 países Del grupo De Lima Fue un triunfo De la diplomacia De paz Dijo el canciller Jorge Arriaza El gobierno El gobierno Extendió El plazo Hasta mañana A Paraguay Y Canadá Para que Corrijan su postura Frente a la incursión De barcos Guyanenses En agua Venezolana Errar Es de humano Rectificar Es de sabio Señala el canciller El diario El universal Titula también En su primera plana Venezuela Destaca Que países Rectifiquen Sobre apoyo Dado A Guyana De Venezuela Eso es lo que pidió La rectificación No está diciendo Que recularon Que el otro Sino Que es un gesto Que es el que se esperaba Algo más que un gesto Sobre este particular Que opina usted Coronel Torrial Sobre esa rectificación De 10 De los países Del grupo De Lima Que pues Han corregido Vamos a dar los talleres No voy a calificar Que corrigieron Bueno, gracias por tu invitación Es un placer Acompañarte En este kiosco Tan popular En nuestra televisión Y al respecto A la pregunta Que me hace Yo me acogería A las palabras Del propio canciller Cuando le dice Que errar es de humano Y rectificar es de sabio Estamos en un proceso De acercamiento Hacia esos países De manera tal De que Verdaderamente Abran el compás Y yo pienso Que se abrió Una gran puerta Un gran portón En Latinoamérica En el momento De que 10 países Ya hayan rectificado Y que Paraguay fue el que Se fue de bruces ¿No? Por querer Ganarse La partida Inicialmente Y generar allí Una Una opinión Inicial Entonces Inclusive Dijo que iba A romper Relaciones Con Venezuela Y creo que Ya había adelantado Alguna Situación al respecto Eso Precisamente Nos llama A la rectificación En Latinoamérica Y sobre todo En Sudamérica Que somos un país Que precisamente Está tratando De convertirse En un polo De desarrollo A nivel mundial Para que haya Un equilibrio A nivel mundial Y precisamente En esa dirección Es que el presidente Nicolás Maduro Ha tratado Todos estos años De encauzar Y pienso Que es una gran Oportunidad Que se presenta Para Venezuela En el momento De que esos países Hacen una rectificación Porque precisamente Podríamos darle El calificativo De sabias Esas decisiones De rectificar a tiempo Y te lo comentaba Fuera de cámara De que En estas reflexiones Que he venido haciendo En función del panorama Que se nos ha venido presentando Yo digo De que Un país Una persona Para precisamente Analizando el problema De la oposición Han sido torpes Y han sido torpes Porque si hubiesen Rectificado Inicialmente Con la Decisión Del Tribunal Supremo de Justicia Que estaban En desacato Y ellos hubieran Rectificado Y hubiesen echado Un poco hacia atrás Quizás Hubiesen tenido Alguna oportunidad Y algún espacio Político De peso Nada Nada despreciable Nada despreciable Porque tenían verdaderamente Una fuerza Pero Esa prepotencia Los hizo Botar La bola Fuera del juego Y precisamente En esa dirección Es que he venido Es que he venido analizando Y digo yo Que han sido torpes Y han sido estúpidos La gente no le gusta Que yo nombre Esa palabra Pero estúpido Es una persona Lerda Para entender las cosas Y en política Hay que entender Algunas cosas Y saber Perder Para poder ganar Coronel Usted Que ha estudiado El problema De la Ezequiel Uno diría que Desde que nació 31 años Se ha dedicado Toda la vida A estudiar Este asunto Ha habido Momentos Realmente Vamos a llamarlos Cruciales Como cuando hubo Aquella rebelión En Anacoco La de Rupuruni Bueno Por ahí te traía Una precisamente Ha habido así Momentos En que el problema Bueno Se ha puesto Difícil Yo pienso que Este apoyo Del grupo de Lima Al principio Fue realmente Inesperado Si Una locura Otro momento Esos momentos También Cuando se firmó El protocolo De Puerto España Otro momento Si usted le diría Dígame Cinco momentos De todo este Este debate Como usted Lo señalaría Bueno Comenzando precisamente Por el inicial Cuando firmamos El tratado arbitral Que es un Es un punto De quiebre Porque el tratado Arbitral Es el que da origen Al laudo arbitral Y precisamente Yo le hice Una comunicación En el siglo XIX Si Le hice una comunicación A Al Nicolás Maduro Siendo canciller Donde le hacía Una exposición Solicitándole O proponiéndole De que se declarara Nulo E írrito El tratado arbitral ¿Por qué? Porque esa es la espada De Damocle Que tenemos allí Si nosotros Lográramos Probar Como lo exige Guyana Que probemos Que el laudo arbitral Es nulo E írrito Como lo declaró Marco Falcón Briceño El 12 de noviembre De 1962 Resulta ser De que Quedaríamos también Guindando Porque tenemos El tratado arbitral Y el tratado arbitral Es el que da origen A todas las irregularidades Y a todas las falsedades Que hubo En esa decisión Arbitral Que no es sino Una decisión De un grupo De jueces Que supuestamente Entre comillas Estudiaron debidamente El problema Pero resulta ser Que el tratado arbitral Les da una potestad A el Federico de Martí Que era el ruso Quien fungía Representante de Venezuela ¿Ah? Ah, no Nosotros nos representó El norteamericano No, nos representaron Dos norteamericanos Porque nosotros En esa época Éramos tan débiles Política Y económicamente Y militarmente Que le solicitamos A los Estados Unidos Que eran La única posibilidad De que alguien Se le enfrentara A Inglaterra Le pedimos Al Capitán América Que nos defendiera Que nos defendiera Y duramos 10 años Entonces por eso Nosotros debemos Hay un adagio jurídico Que dice que nadie Puede alegar a su favor Su propia torpeza Y nosotros A lo largo De nuestro proceso De reclamación Del territorio Esequibur Hemos cometido Una serie de errores Que tenemos que enmendar Y que tenemos que estar Consciente de ellos Para nosotros Poder tener Suficientes Elementos De raciocinio Para nosotros Seguir en el proceso De reclamación Y más de reclamación De recuperación Como se lo dije yo A Nicolás Maduro Cuando Chávez Me mandó para la Cancillería Le dije Yo no vengo para acá A reclamar Porque ya Yo estoy plenamente Convencido De que el territorio Esequibur Es nuestro Yo vengo para acá Es para abrir camino Para la recuperación Del territorio Esequibur Que es a donde Verdaderamente hemos fallado Porque hemos mantenido Una reclamación Durante 118 años Desde aquel laudo Arbitral de París Del 3 de octubre De 1899 Pero es poca Las cosas Que he podido conseguir A lo largo De todo ese lapso En donde verdaderamente Nosotros hayamos hecho Acciones concretas Para la recuperación Del territorio No como venezolano Como venezolano Ya sabemos su pasión Por este tema Como estudioso De este tema Cuando usted lee Por primera vez El comunicado Del grupo de Lima Y ve el numeral 9 ¿Cómo percibió usted? ¿Cómo lo impactó? Bueno De que son estúpidos Porque precisamente Si no hubiesen metido Ese artículo Ese aparte Numeral 9 Precisamente Y se metieron Con la soberanía Venezuela De una manera Tan burda Porque fue una Cosa Ni siquiera Desde el punto De vista Del derecho internacional Es que eso No tiene asidero Es decir Allí se les Fue los tapones A toda esa gente Dicen que los sorprendieron En su buena fe A los cancilleres Del grupo de Lima Si tuvieran buena fe Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por ahí Porque tendría que haber Buena fe Para que los sorprendan En la buena fe Pero precisamente Allí Ese exceso De confianza Pienso yo Que los condujo A probar Una estupidez De esa naturaleza Donde es una cosa Absurda Y allí se les cae Todo el comunicado Todo el comunicado Porque cuando Ligas una cosa Con otra Y le metes azúcar Y le metes sal Aquello te da un sabor Que verdaderamente No tiene sentido ¿Quién metería Ese punto nueve? Dicen que fue Guyana Guyana engañó A Brasil No No es mi Guyana Yo pienso que Los Estados Unidos Verdaderamente Que tienen Esa prepotencia Y eso es lo que Los ha hecho Llevar De fracaso En fracaso Porque Ese exceso De confianza Pensando De que tienen A Dios Agarrado por la chiva Entonces resulta ser Que hacen estupideces Y ellos mismos No se dan cuenta Ahora Ese comunicado Coronel Casi sale Simultáneamente Con la incursión De un buque De la Edson Bueno De exploración sísmica Todo eso Está conectado Todo eso Está conectado No es nada al azar Eso no es nada al azar Y precisamente Lanzan Ese globo De ensayo Como lo llamo yo En una situación Muy particular Porque es previa A la juramentación Del presidente Nicolás Maduro En el momento Que va para la reelección A tomar posesión De la decisión Del pueblo venezuelo Porque la oposición Venezolana Aplaudió Ese comunicado Con esa cosa Que tenían allí Que no la iba a beneficiar Políticamente La prepotencia Porque es que son estúpidos Estúpidos Es toda persona Lerda Para entender las cosas No van a entender De que metiéndose Con la soberanía Del país Van a meter la patria Y no lo hacen Entonces parece Como que si fueran Estuvieran jugando Carrito ¿No? Porque no se percatan Las consecuencias De las acciones Políticas Que están haciendo Y las decisiones Políticas Que toman Y como se perjudiquen Por eso es que han venido De fracaso en fracaso A lo largo De estos 20 años Porque precisamente Yo no estuve de acuerdo Con Chávez Cuando decía Es que yo quiero Una oposición Que sea verdaderamente buena Yo diría lo siguiente Chávez fue ingrato Cuando no llevó Toda esa oposición A condecorarlos allá Al Salón Ayacucho Porque si yo fuera presidente Me buscaría Una oposición Igualita A la que tenemos Actualmente Bueno Luis Grito García Dice que esa oposición Más bien hay que cuidarla Hay que cuidarla Hay que alimentarla Hay que preservarla Y hay que preservarla Porque son tan buenos Que meten la pata En todo lo que hacen Menos mal Sí Menos mal Entonces por eso Precisamente Tenemos una Hay algo Coronel Fíjense Yo no recuerdo La oportunidad De estar Prácticamente dos meses Antes de la elección Del presidente Y verdaderamente Pude palpar Y conocer Los intríncules De todo el proceso Eleccionario Que produjo A Bolsonaro Ahora Siendo Bolsonaro Que se le pone Como un ultraderechista Y con todo el poder De Brasil ¿Cómo ve usted La rectificación De Brasil? Aunque haya sido Tibia Fabulosa Fabulosa Porque Brasil Tiene un proceso Internacional De enfocar Los problemas Muy serios Y ellos Si precisamente Pueden haber estado Metidos En una situación De la buena fe Porque Brasil Es muy cuidadoso Y es una Una de las Cancillerías Más serias De Latinoamérica Es Itamaraty Me consta Porque tuve La oportunidad De tener contactos Allí Inclusive Hacer una visita Oficial A Itamaraty En el año 95 Cuando recibió Cardoso La presidencia De la república Y tuve El honor De ser invitado Por el canciller Por el embajador Nuestro aquí Y fui En representación De Venezuela Junto con otros Politólogos Y estuvimos allí En Itamaraty Una semana En un seminario Ordenado Por Cardoso En virtud De que el presidente Caldera había invitado A Cardoso A hacer Acto de presencia El 5 de julio Del 95 Y eso Me permitió Conocer A Itamaraty Por dentro La seriedad Y la responsabilidad De ella Entonces Allí está ocurriendo Un fenómeno Yo creo que Hasta exagerado En función De Bolsonaro En virtud De esa prepotencia También Que él considera Que puede haber obtenido Con esos 55 millones De votos Pero la izquierda Tuvo 45 Y eran 147 millones De votantes Entonces quedaron 47 millones Que votaron Nulo O votaron En blanco Entonces Allí hay una masa Poblacional Dividida en tres grupos La de Bolsonaro La de la izquierda Que era la de Lula Y un grupo De 47 millones Que no sabemos Hacia donde se va a orientar Ese personaje Ese personaje Bueno El sol de Venezuela Nace en el exequivo Ya vamos a hablar De esa frase Cuyo creador Lo tengo aquí al frente Y hacemos una pausa Y ya regresamos Al kiosco veraz Seguimos En el kiosco veraz Nosotros tenemos Un video Del presidente De la república Refiriéndose precisamente A ese comunicado Del cartel de Lima Vamos a ver El video Donde el presidente Nicolás Maduro Se refiere Ese insólito comunicado Que yo creo que No tiene precedentes En la diplomacia Moderna Ni antigua Pues una cosa Realmente insólita Una cosa insólita Como tú lo traes La cancillería Lo calificó Extravagante Sí Además de Además de Tenemos el video El video Del presidente Vamos a verlo A los que somos Venezolanos Venezolanas Aquí Estamos presentes Y me escuchan O me ven Y a los pueblos Del mundo Y amigos del mundo Que nos ven Es muy grave Que un grupo De gobiernos Establezca Sobre bases Falsas Falsas Y violatorias Del derecho internacional Y el derecho De convivencia Los límites De un país Y nos roben O pretendan Robarnos En una declaración Parte del mar Juridicional Del mar Que le pertenece A Venezuela No voy a poner Ningún ejemplo Porque cualquier ejemplo Que yo pusiera Sería ofensivo Si yo agarrara un ejemplo En América Latina Y diría tal país Imagínense que tal país Venezuela declarara tal cosa Sobre tal país Y le quitara tal cosa Sería ofensivo Cualquier país Muy ofensivo Muy ofensivo Si yo dijera Colombia Por ejemplo Imagínense que tal cosa Estoy seguro Que los colombianos Se sentirían muy ofendidos Los venezolanos Nos sentimos muy ofendidos Por este párrafo Y todo el documento Del grupo de Lima Fue apoyado Por toda La oposición Venezolana A pesar de que ahora Traten de sacar Las patas del barro Pero ellos apoyaron En todas Y sé más La gran mayoría De los dirigentes De la oposición Participaron Fueron informados De la redacción De este documento Bueno Allí tienen ustedes Esta es una cuestión Si hablamos coloquialmente Que parece cosa de loco Tanto de esa derecha internacional Ese grupo de cancilleres Bueno Yo pienso que a todos los Está contagiando Luis Almagro Que ese tipo Ya toca los niveles Ya de la psiquiatría Más que de la política De la mala intención Los lleva a estas cuestiones Los lleva a esa torpeza A unas torpezas Es un torpe Torpe Ahora Una vez que rectifican Los países Estos 10 países Guyana reacciona Y dice que el barco Estaba en su territorio Todos vieron El video El video Lo han pasado Por venezolanas de televisión Lo pasó El presidente De la república Se pasó En la asamblea nacional Pedro Carreño Cuando hizo su intervención Asesorado por usted Me dijeron Un tremendo profesor Que se buscó Y tanto El diputado Diosdado Cabello Pues se oye Cuando el capitán Del barco De la Exo Dice Estamos en territorio Venezolano Nos vamos a retirar Confesión de parte Relego de prueba No necesitamos probar nada Que el mismo capitán Del barco Incursor Afirma De que está En territorio Venezolano Y que cuando Le dan la orden O la información De que van a abordar El barco El tipo dice No necesitan Abordar el barco Nosotros recogemos Y levantamos Anclas Y nosotros Nos vamos Porque estamos Conscientes De que está En el mar Territorial De Venezuela Ahora Mucha gente Coronel Vamos a hablar Para los que no son Expertos en la materia Pero que la sienten Porque es su territorio Piensan Que Guyana Tiene derecho Para otorgar Concesiones O para hacer actividades En la llamada zona En reclamación Que es el sequivo A la luz Del acuerdo De Ginebra Puede hacerlo Si pudiera ser Allí nosotros Tenemos que ser Muy cuidadosos En la interpretación Del acuerdo De Ginebra Porque a pesar De que Le dije En una oportunidad Inclusive Al actual Presidente De la República Nicolás Maduro Tomando las palabras De Chávez Cuando Chávez Dijo en una oportunidad Refiriéndose Al problema Político Del país Decía Dentro de la Constitución Todo Fuera de la Constitución Nada Y entonces Yo he corrido La voz Y se lo dije Al presidente Siendo canciller Le dije Dentro del acuerdo De Ginebra Todo Fuera del acuerdo De Ginebra Nada Y eso ha calado Verdaderamente También se lo repetí A Deysi Rodríguez Cuando fue canciller Porque tuve la oportunidad De ser asesor Con Elías Agua Con Deysi Rodríguez Y ahora actualmente Sigo haciéndolo allí Porque me llaman Para hacerlo Con nuestro canciller Y Le he repetido Eso en varias oportunidades Dentro del acuerdo De Ginebra Fuera del acuerdo De Ginebra Nada Porque es el instrumento Legal jurídico A nivel internacional Más valioso Que tenemos Es por eso Que tenemos que Mantenernos Dentro del marco De la acuerdo De Ginebra Sin embargo El acuerdo De Ginebra Como lo digo yo En mi libro Es un documento Extraordinario Pero que no nos sirve Para recuperar El territorio Esequivo Nos sirve Para reclamar Y yo lo que quiero Y he tratado En mis asesoramientos Es saber diferenciar Esas dos cosas Porque son dos cosas Que aparentemente Son iguales Y no lo son Una cosa es la reclamación Y otra cosa es la recuperación Y fue una cosa Que le dije Le dije claramente El día 6 De septiembre Del 2006 Cuando tuve La entrevista inicial Con el canciller Nicolás Maduro En aquel entonces Hoy nuestro presidente Y cuando él quiso Colocarme allí En la unidad especial Para Guyana Dentro de la cancillería Porque tenía No había cumplido un mes Nicolás llegó El 9 De agosto Yo llegué El 6 de septiembre A la cancillería Y entonces Le dije Cuando él me dijo Bueno Vamos a colocarlo A usted Coronel En la unidad especial De Guyana Y le dije No señor La unidad especial De Guyana Que se encargue De el problema Diplomático Y el problema De la reclamación Yo vengo A abrir caminos Para la recuperación Del territorio Esequivo No para reclamar Vamos a utilizar Esas dos palabras Allí La reclamación Es Todo el proceso Legal Jurídico La recuperación Es algo más Que jurídico Ajá Es algo real Es algo concreto Y se lo dije En las primeras De cambio Que el presidente Me está mandando Para acá Bueno Vamos a aceptar Lo que me mandó Para acá Pero yo no debería Estar aquí Yo debería estar Es en el ministerio De relaciones interiores Porque el problema De la reclamación Es de cancillería El problema De la recuperación Le atañe A los ministerios No solamente Al ministerio De relaciones interiores Y el ministerio De relaciones interiores Debería tener Una unidad especial Del esequivo Para encargarse De todas las acciones Legales Pero concretas Para la recuperación Claro Voy a agradecerle Al coronel Torrialba De estos libros Que me trajo aquí Un poema Libertador Bolívar Dime la verdad Mi alma pintada En la pared En el papel En el papel Yo estoy medio atravesado Hoy Autor Pompeyo Torrialba Rivero Usted de la promoción Me decía José Gregorio Monagas José Gregorio Monagas El libertador De los esclavos El libertador De los esclavos El año 69 De la academia militar De la academia militar De un oficial Del ejército venezolano En aquel entonces Era escuela militar En virtud de que Quien le transforma El nombre O retoma El nombre Original Es el General de generales Jorge Ernesto Osorio García Quien es el que Logra A través de su intervención En el consejo nacional De universidades Logra La licenciatura Para todos los oficiales De las cuatro fuerzas Yo era su ayudante personal Cuando el salió Con toda la documentación A hablar con el ministro De la defensa Para solicitarle autorización Para él hacer la exposición Ante el consejo nacional De universidades Y cuando llega Llega y me tira Los libros arriba De mi escritorio Y me dice Torrealo Sáquenle fotocopia A toda la documentación Y se la lleva Una a cada una De las escuelas Y que pasó Mi general Y me dice El ministro de la defensa No solamente Me dio autorización Sino que me comisionó Para que yo le sacara La licenciatura A las cuatro fuerzas Él fue El padre Es como lo llamo yo El padre De esta revolución Es el general Jorge Ernesto Osorio García Que en paz descanse Ya murió Y a quien yo le debo Toda mi formación Militar En profundidad Se la debo a él ¿Usted le dio clase Al comandante Chávez? Tuve Y coincidí En la academia militar Durante tres años Con él De sus cuatro años De formación Él entró En el año 71 Y se graduó En el año 75 Yo llegué De oficial de planta De la academia militar El 12 de julio Del año 72 Y duré hasta el año 76 Entonces Si acompañé Durante los cuatro años Que estuve Como oficial de planta A la promoción Siguiente A la de Chávez Que ingresó En el año 72 Y se graduó En el año 76 Que el más caracterizado Fue el general Baduel De esa promoción Ok En todo este proceso Hay cosas Que van quedando Por aquí Y por allá Por eso Quería preguntarle Sobre ese saludo Que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana El sol De Venezuela Nace en el exequivo ¿De dónde viene esa frase? Esa frase Nace En el año 2006 Cuando el presidente Actual Siendo canciller Nicolás Maduro Me designa Y abrimos Y fundamos La unidad especial Para el exequivo La cual Está actualmente En el piso 19 En el penjao De la cancillería Unidad especial Para el exequivo Y fue Y se lo dije Vamos a dividir Las acciones La parte De la unidad especial De Guyana Que se encargue De la parte De la reclamación Y yo me encargaré De abrir caminos Para buscar La fórmula De recuperar El territorio exequivo Y en eso ando Tengo 31 años Trabajando el tema Y precisamente Lo que ando Es buscando Que haya conciencia Y la conciencia No se obtiene Sino a través del conocimiento Y el conocimiento No se obtiene Sino a través del estudio Entonces necesitamos estudiar Para tener conocimiento Y el conocimiento Nos permitirá Tener la conciencia Suficiente Para recuperar Un espacio geográfico Que le pertenece a Venezuela Por la historia Por la razón Y por la justicia ¿Qué le inspiró la frase? Me inspiró la frase Precisamente Andar en esos caminos De Dios Donde tuve la oportunidad De recorrer En dos Tiempos diferentes Todo el recorrido Que hizo la comisión Delimitadora Desde Punta de Playa Hasta el Roraima Por cierto Que el gobernador De Roraima Perdón Ustedes El gobernador De Roraima El gobernador brasileño Acaba de decir Que se opone A ruptura de relaciones O al desconocimiento Del gobierno De Venezuela Dice que el estado De Roraima Más del 50% De su intercambio comercial Es con Venezuela El estado de Roraima Tiene una particularidad He ido nueve veces Para allá He visitado ese estado Nueve veces De las nueve veces He ido tres Hacia la zona Del Rupununi Porque quería precisamente Conocer In situ La situación particular Cuando el año 1969 El 2 de enero De 1969 Un grupo de personas Comandado por Ever John Nichola Melvin Melvin ¿No? Mi querido amigo John Melvin Resulta ser De que se alzó Siendo un sargento Del ejército Guyanese Y que habiéndose Casado en Yorktown Con una dama De allá Del Esequibo Resultó ser Que se fue Hacia la zona De donde era Su papá Y su abuelo Esa es una historia Pero bellísima Te voy a invitar O te invito Oficialmente Para que visites El salón Esequibo Que lo fundó El general Izquierdo Torres Que es el ministro De frontera Y presidente De la misión Frontera de paz Y allí Yo también Lo estoy Asesorando Tengo contacto Con él Con mucho gusto Iremos a A ese salón Pero antes De que nos alcance El tiempo Nos alcance El futuro Yo quería Preguntarle Cuando Diosdado Cabello Era presidente De la asamblea Un grupo De diputados Opositores Adquirió Un yate Una lancha Una curiara Y se fueron Al Esequibo Eso fue Con Corrina Machado Leopoldo López Fue Chancelor Que era el alcalde Etcétera Y fueron un grupo Y cometieron El mismo error Que cometió William Lara William Lara Visitó El 21 de julio Del año 2001 Visitaron El Esequibo Y se tomaron Una foto Hicieron un acto Allá Y eso Resulta ser De que es Contraproducente Porque cuando Se mueve La asamblea En estos días Estaban De la asamblea Constituyente Me estaban diciendo Para que los asesorara Hacer otro viaje Para allá Y le digo yo Eso es contraproducente Porque cuando Fue William Lara Que yo los acompañé En un DC Un C-130 Estuvimos allá Varios diputados Eran como 70, 80 personas ¿No? Y resulta ser De que Guyana Entonces inmediatamente Reaccionó Y unos puestos Fronterizos Que ellos tenían Porque ellos Si tienen puestos Fronterizos Lo estúpido Era que nosotros Teníamos puestos Fronterizos Esos fueron eliminados Y lo que se tienen Es bases De apoyo Allí O de presencia En esa línea En la línea Esequiva Y eliminamos La palabra Frontera Porque como es que Vamos a tener Frontera Con un espacio Geográfico Que es nuestro Entonces Esos son los Pequeños Grandes detalles Que hay que ir Corrigiendo Y que no debemos Cometer las estupideces De cometer Esos pequeños Grandes Errores En el tema De la Esequiva Las personas Que viven allí Son venezolanos Por nacimiento Ya el presidente De la república Nicolás Maduro Ordenó Al ministro Izquierdo Torres Hicimos las coordinaciones Y se están haciendo La cedulación Falta un proceso De reorganización Y de reestructuración De ese proceso Pero tenemos que dar Doscientas mil cédulas A todos los ciudadanos Nacidos en el territorio Esequivo Porque son tan venezolanos Como tú Como yo Y como la mayoría De las personas Que nos están viendo Y nos están escuchando Así será Coronel Mire Hemos tratado De pasearnos Por un problema Que tiene doscientos años En media hora Para concretarte La palabra El sol de Venezuela Nace en el río Esequivo Lo estoy usando Como pie de página En la unidad especial Para el Esequivo Desde el año Dos mil seis Y gracias a la idea De alguien por allí Lo han puesto Precisamente como un eslogan De las fuerzas armadas Al extremo De que omitió La persona Que le iba a dar parte Al presidente De la república Ahorita en los actos Y el presidente De la república Le dijo El sol de Venezuela Nace en el Esequivo Y nace en el Esequivo Respondió el oficial Y nace en el Esequivo Respondió el oficial Contrario a lo usual Que es el oficial Cuando está refiriéndose El presidente Y el presidente Contesta Pero como lo omitió El presidente Nicolás Maduro Que tiene Entre ceja Y ceja El problema El Esequivo Y él tiene Las fórmulas Para recuperar Lo que es nuestro Por la historia Por la razón Y por la justicia Bueno Dios lo oiga Coronel Muchas gracias Por estar en el kiosco Verás Queda usted invitado Para la próxima Por favor Y el próximo domingo Nos vemos nuevamente En este espacio De Venezolana de Televisión Muchas gracias Y buenos días